¿Qué es lo que ha pasado en el club? Y con entusiasmo porque más allá del contexto en el que estamos hay un montón de cosas por hacer que están buenas y esa es la energía que te da el día a día para poder llevar adelante el proyecto. Yo me, a ver, fue en el 2017 jugamos la Liga B de hockey que es uno de los torneos más importantes del país. Terminé con esa competencia y después ya dejé de trabajar en el club. Y sí, la idea es no ahora porque quizás no está dado el contexto ni las condiciones, pero en un futuro cercano la idea es volver a poner al club a nivel nacional como lo supo estar. Que estuvo compitiendo de modo importante, Liga Nacional A, Liga Nacional B. A nivel nacional, Vigornia es reconocido por el hockey. Y ni hablar a nivel patagónico. Así que yo creo que en unos años podemos llegar a recuperar ese espacio. Creo que es vital para todos los clubes de la zona tener una fecha, una certeza de cuándo podemos volver a competir bajo protocolo o en las modalidades o estructuras que arme la asociación. Pero sí va a ser importante que compitamos. De hecho, a nivel nacional hay un calendario que es a partir de julio los torneos nacionales. Así que yo creo que localmente se puede hacer algo. Gracias.